Hola, un gran saludo para todos. Se ha generado un proyecto entre el Ministerio de Cultura y FENASCOL. Dentro de las acciones de este proyecto está el reconocimiento de la lengua de señas colombiana, que como saben, fue reconocida el 11 de octubre de 1996 a través de la Ley 324. Desde ese entonces hasta la fecha han transcurrido 26 años, lo que es motivo de celebración, y es la razón por la que hace parte de las acciones del proyecto antes mencionado. Tendremos como invitada a una profesional del Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española, quien tiene gran experiencia en planeación lingüística. Mónica Rodríguez. Gracias a su trayectoria vendrá para enseñarnos y que desde Colombia podamos profundizar y compartir sobre esta temática. Todo con el objetivo que en el país podamos seguir trabajando en torno a la planeación lingüística. Gracias. 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 Gracias por ver el video